Los equipos mexicanos Tigres, Chivas y Pumas se encuentran entre los 50 mejores equipos de Conmebol en los últimos 10 años, esto debido a su participación en la Copa Libertadores. En un listado de 199 equipos que hizo la página oficial de la Confederación Sudamericana, aparecen los clubes en los lugares 29, 48 y 49, respectivamente. En el ranking de este año también aparecen otros cuadros aztecas como Toluca, América, Solos, Cruz Azul, Santos, León, Atlas, Jaguares y San Luis. Los conjuntos de la Liga MX terminaron su participación en 2016 con la eliminación de Pumas en cuartos de final. Una edición antes, en el 2015, los felinos del norte llegaron hasta la final de dicho torneo, sin embargo, cayeron con global de 3-0 ante Ibarplate.